La ley de educación superior contempla la posibilidad de que aquellas personas que no hayan completado su secundario pero tienen 25 años cumplidos puedan acceder a estudiar en cualquier universidad pública. En nuestro caso, la Universidad del Sur tiene todo un mecanismo dispuesto para que esto pueda ser así. Primero tiene que acercarse a las oficinas de ALEN 1015 para registrar formalmente su inscripción que inicia con una fotocopia del DNI y un currículum vitae impreso. Ahí ya está inscrito en el programa y luego tiene que cumplir algunos requisitos. En primer lugar tiene que hacer dos exámenes que tiene que aprobar. Uno es de matemáticas y otro es de comprensión de textos. Y después hay una entrevista personal que es de carácter obligatorio pero no es eliminatoria. En realidad es una entrevista que está relacionada más con lo vocacional, con la orientación, que eso es lo que contempla la ley de educación superior, pero no es una entrevista eliminatoria. Pero es obligatoria. Por lo tanto, aquellas personas que hayan aprobado las instancias de los dos cursos, el de matemática y el de comprensión de textos, les pedimos por favor que se acerquen a tener la entrevista porque a veces piensan que se ha culminado el proceso de esa manera y falta este paso extra que es obligatorio. Todas las personas que tienen alrededor de 25 años o más de 25 años han tenido un trayecto en su vida que les permite tener un acceso, digamos, una capacidad de enfrentar una carrera universitaria. Pero no es un requisito tener una experiencia en ningún rubro. De hecho, la oferta de las carreras es la que es para cualquier ingresante de la universidad. No hay ninguna limitación respecto de la carrera a la que se quieran inscribir. Se adocen en todas. Sí, casi todas en realidad. Porque hay algunas que tienen requisitos especiales, pero en general casi todas las carreras que no tienen ningún tipo de requisitos están abiertas para esto.